Rugby Ávila Club nació hace casi dos años en nuestra ciudad con el objetivo de practicar su deporte favorito y darla a conocer entre los abulenses. Para ello, hace unas semanas organizaron un torneo de rugby 7, una modalidad que será olímpica en la próxima cita de los Juegos. Para fomentar el deporte, darla a conocer, también darla a conocer a la gente y también sobre todo para abrir una puerta, una ventana, un deporte nuevo que aquí no se... Bueno, antes hubo un equipo, pero que ahora es un poco desconocido y hacer un llamamiento a la gente para practicar este deporte que tanta gente reúne. Y la verdad es que público y jugadores se van sumando al proyecto, pero al entrenador le hacemos una pregunta. ¿Qué es para ti el rugby? El rugby es una manera de ser, el rugby es nobleza, el rugby es combate, es entrega, todo eso. Y para los no iniciados, ¿nos das unas nociones básicas de este deporte? Las medidas del campo son más o menos las del fútbol. La meta es ir a posar el balón detrás de la línea de ensayo. La línea de ensayo sería, o sea, tú no marcas en una portería nada más, sino que marcas desde, vamos a decir, al banderín del córner hasta el otro banderín del córner. Todo esto es la línea de ensayo, tienes que posar el balón detrás de la línea de ensayo. Estos son cinco puntos que luego puede transformar dando una patada por encima del travesaño, entre los palos, que se convierten en dos puntos más. Los golpes de castigo, por ejemplo, son tres puntos. Cosa importante, siempre pasar el balón hacia atrás, nunca hacia delante. Cuando se pasa el balón hacia delante, por ejemplo, se hace una melé, que es lo que te pregunta la gente, ¿qué están haciendo? Bueno, pues es una melé que se hace con introducción al equipo, no al equipo que ha hecho la infracción, sino al otro. Muchas más cosas, pero que sería muy largo de explicar ahora mismo, pero sí, más o menos esto. O sea, ir empujando hasta posar el balón. Hay que posarlo en el suelo, ¿eh? No vale como en fútbol americano, touchdown ahí, ¿qué pasa? Eso no vale. Es francés, pero lleva en Ávila muchos años, tiempo necesario para conocer ya a su gente. La meta que se ha marcado el club para este año es inscribirse en una competición federada. El club ya está montado, el objetivo sería, pues, este año entrar en una liga. El año pasado hemos hecho partidos amistosos, para ponernos a punto un poquito, es que hay mucha gente que nunca había jugado. Y este año lo que queremos es entrar en una liga. Entonces, todavía estamos entre Castilla y León o Madrid. Para nosotros sería mejor entrar en una liga de Madrid un poco más asequible. Sería entrar abajo, en tercero, en cuarto. Vamos a ver este año cómo lo presentan. En Castilla y León hay una. Hay una, es la primera regional y, bueno, pues, todavía estamos un poco verdes para eso. Para conseguirlo, teniendo en cuenta el momento actual, el rugby necesita apoyos. Para desplazamiento, para, pues, material, para de todo. Y a nivel deportivo yo creo que más entrega, un poco más de entrega que el año pasado, con los entrenamientos y tal. Pero yo creo que tenemos material. Es decir, que tenemos gente con ganas. Que hemos entrenado aquí en invierno, con nieve, con de todo, y estaban aquí los chavales. O sea que muy bien. Habla Pascal de gente. ¿Qué número de jugadores mueve el rugby en Ávila? Pues, necesitaríamos unos 27, entre 27 y 30, para recambio y tal. Las fichas me parece que son 30, máximo 30 para apuntarte a una liga. ¿Y cuánto tenemos? Pues, el año pasado hemos llegado a ser unos 27, 28, casi 30. Más luego, pues, los socios no activos, que decimos. Yo creo que está creciendo poco a poco. No la hay todavía como en otros países. O sea, que más quisiéramos estar como en Nueva Zelanda, Francia, Inglaterra, Escocia. Pero sí, sí, poco a poco yo veo que vayamos a buscar chavales jóvenes, que también es el enfoque este año. Porque un club no se puede sostener por sí mismo con los señores. Van a ir envejeciendo, se van a casar y tal. Entonces, para que pueda seguir el club sería importante, y es un poco nuestro enfoque también este año, aparte de participar en una liga, pues, de poder captar ya unos jovencitos y hacer una escuela de rugby. Que sería la continuación del club, realmente, y que en Ávila, pues, venga todo el mundo a vernos. Nosotros, lo que hemos hecho el año pasado, en los partidos amistosos, hemos repartido unos folletos con las reglas más básicas para que el público pudiese entender un poco de lo que iba el juego. Porque el primer partido amistoso, le preguntaba a la gente, ¿le agrada? O sea, ¿lo hay pasado bien? Y me decían, sí, pero está muy bien, muy vistoso, pero no nos hemos enterado de nada. Así que al partido siguiente hemos repartido unos folletos y la verdad que bien. Entrenan en la Ciudad Deportiva Municipal, y para todos aquellos que desconocen la rutina de este deporte, nos cuentan cómo es una jornada de entrenamiento. Primero, bastante físico, estiramiento, importante para no romperse, para romperse lo menos posible, y táctica, táctica y técnica. Entonces, lo ideal sería, pues, lo que estamos haciendo desde mediados de la temporada pasada, una vez hecho todo junto, el físico, el calentamiento, los estiramientos y tal, los delanteros se van a entrenar, aparte, con un superfichaje que hemos hecho, que habéis hablado con él antes, Antonio, que está ahí. Entonces, se va con los gordos, que llamamos, los gordos no es peyorativo, los gordos son los grandes, y yo, pues, me voy con las ratas, que le llamamos aquí los flacos, atrás. Los gordos y las ratas entran dentro de la jerga del rugby haciendo referencia a su físico. Precisamente, ¿qué perfil tiene que tener un jugador? Es lo bueno, que todo el mundo puede jugar, todo el mundo puede jugar, el bajo, el gordo, el alto, todo el mundo tiene su puesto. Sí, 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 hasta tú, ¿por qué no vienes y lo pruebas? Realizada la invitación, Pascal nos desvela algo que otras disciplinas no tienen, el denominado tercer tiempo. Eso me parece que no existe en ningún otro deporte que es... Nosotros en el campo podemos parecer salvaje y todo, pero no lo somos. Cuando termina el partido, o sea, tenemos un tiempo de 40 minutos, un descanso corto, otro tiempo de 40 minutos, y luego cuando acabamos, por increíble que parezca, los dos equipos que van junto a celebrarlo, a tomar copas por ahí. Y los golpes que ha habido en el campo se olvidan, que son pocos, luego, total. Por nuestra parte, todo queda dicho, pero el Rugby Ávila Club tiene un mensaje para vosotros. Apuntaros, los jóvenes, los menos jóvenes, los viejos, venir aquí, pasarlo bien, probarlo, no os va a costar nada, os explicamos todo, no tengas miedo, que el primer día no nos vamos a poner a hacer el loco, no vamos a meter ahí a decir el golpe, sino que os vamos a explicar todo muy bien, y lo vas a pasar muy bien, la verdad. Hay mucha gente que ha venido por primera vez, que no quería venir, y que se han quedado con nosotros. El deporte del balón ovalado se practica en la Ciudad de la Muralla. Tiene en página web www.rugbyavila.es, un proyecto que nace con ilusión, y que pretende llevar el nombre de la capital a una competición federada. ¡Una, dos y tres! ¡Obrida!